¿Qué es la desigualdad de género? Bienvenidos al módulo de Igualdad de Género. Este módulo parte de una presentación de la problemática de la desigualdad de género en nuestro país. Se abordan en él una serie de estadísticas sobre esas disparidades. Entonces, igualmente abordamos lo que son las normativas que en este momento están amparando un movimiento hacia la igualdad de género, entre las cuales se incluyen no solamente los preceptos internacionales, nacionales, sino fundamentalmente los de la educación superior. En tercer lugar, vamos a ver los avances que se están dando en el contexto de la educación superior. Sin embargo, también tenemos que verlos como desafíos pendientes. Por ejemplo, está claro que se ha avanzado en términos de la matrícula femenina. Sin embargo, la paridad es todavía un objetivo por lograrse, si bien se han dado algunos pasos en esa dirección. En el ámbito conceptual abordamos algunos elementos fundamentales. El primero de ellos, la reconceptualización del concepto mismo de género, entendido este desde una amplitud mucho mayor, que incluye las identidades sexogenéricas y también la masculinidad, lo que implica una revisita del concepto, del constructo social de lo masculino. En segundo lugar, abordamos la complejidad de las relaciones que se sustentan en la interseccionalidad. ¿Qué significa esto? La superposición de condiciones sociales que pueden afectar a una persona determinada. En este caso, una mujer que es a la vez indígena y vive una relación de pobreza. No es lo mismo que hablar de una mujer blanco-mestiza que no tiene otras características que le signifiquen déficit. En tercer lugar, abordamos el rol simbólico, el rol simbólico que implica una expresión del poder instituido en nuestra sociedad y también dentro de la educación superior y en la academia propiamente tal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un conjunto de diferenciaciones en términos de los roles que la mujer cumple fuera y dentro del hogar, particularmente en la academia. No es lo mismo, tampoco, el abordar las carreras de acuerdo a su género. Las carreras que son concebidas como naturalmente femeninas, aquellas que tienen que ver con los cuidados, y las carreras que son tradicionalmente conocidas como las masculinas, que tienen que ver con las ciencias. Estas difieren en términos de su valoración simbólica, pero también en términos salariales, por ejemplo. Un último aspecto que tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver la subalternización por parte de las propias mujeres. Las mujeres como las propias protagonistas de la reproducción de las fórmulas de subalternización, de dependencia, de dominación frente a lo masculino. Otro componente importante de este módulo tiene que ver con las orientaciones generales que integran, entre otros, por ejemplo, las medidas para asegurar la participación de las mujeres en el gobierno institucional, el trabajo sistemático para aumentar el número de docentes e investigadoras mujeres, la incorporación de la variable familia en la organización de los estudios, el trabajo debido a la carga asociada a estereotipos de género, así como el desarrollo de un sistema de salud de carácter holístico. El incremento de mujeres en las carreras científicas e ingenierías en las que se encuentran subrepresentadas. La necesidad de articular esfuerzos con la educación básica y el bachillerato para combatir los estereotipos de género desde la infancia. El respeto a los derechos de las personas con diversidad sexogenérica. Y finalmente, el abordaje del acoso y la violencia asociados al género en las IES. Igualmente, este módulo, como todos los demás, incluye enlaces al documento en sus respectivas subsecciones o unidades, así como, en este caso, a la entrevista que se realiza a María del Pilar Troia, quien impulsara este esfuerzo desde la Subsecretaría General de Educación Superior de la Cenecid. Ella, efectivamente, aborda la problemática de género en la academia, acciones desarrolladas y pasos pendientes. Otro de los enlaces clave para este módulo de igualdad de género son los datos estadísticos sobre la desigualdad de la mujer y de las poblaciones de diversas identidades sexogenéricas dentro y fuera de la academia. Los lineamientos para la igualdad de género, también, como habíamos dicho en términos generales, entendidos como pautas orientadoras para la acción de cada una de las instituciones de educación superior en sus propias condiciones, en su propio contexto. Se incluye, igualmente, ejemplos nacionales o internacionales de acciones ya realizadas o en marcha que ilustran posibles formas de concretar las orientaciones propuestas y concluyen con un estudio de caso. En esta situación, estamos presentando el caso de la UNAM en México con su Centro de Estudios de la Mujer, pero más importante aún, la institucionalización de la política de igualdad de género a nivel de la universidad. Como todos los módulos, el modo de igualdad de género va a incluir también un conjunto de actividades de carácter interactivo. Igualmente, estas van a ser por una parte de reflexión, pero por otra parte van a ser también propositivas. A parte de analizar elementos como son la normativa, como son los conceptos base que hemos enunciado y sobre los cuales ustedes van a tener la oportunidad de trabajar, lo que diferencia cada uno de los módulos, este y los que sigue, es que estamos invitándolos a participar en un nivel más proposicional. Ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con sus lineamientos correspondientes y van a poder ver en el ámbito, por una parte, de la formación, segundo, de la investigación, tercero, del vínculo con la comunidad y finalmente de la institucionalización, cuáles son esas medidas que en su universidad y en su contexto son viables, aquellas que ustedes pueden adaptar, otras que ustedes pueden generar, de tal manera que estos lineamientos para la acción tengan la insignia y la personalidad de su institución. Con ello, estaríamos concluyendo cada uno de estos módulos y concluiremos esta fase propositiva en el caso del módulo de género. Lo único que restará será una evaluación general sobre su desempeño en el módulo. Recordemos que los facilitadores están para apoyarlos, no duden en hacer consultas y, por favor, participen activamente en el módulo de igualdad de género.